Vaya, tenemos a Bessy Ramos, la primera concursante de... Cantando por un premio. Vamos a ver, Bessy Ramos. Ya te olvidé, vuelve a ser libre otra vez. Ya te olvidé, vuelve a volar hacia mi vida. Estás lejos y prohibido para ti. Ya te olvidé, sé que estás lejos de mí. Ya te olvidé, vuelve a ser libre otra vez. Vuelve a volar hacia mi vida. Estás lejos y prohibido para ti. Ya te olvidé, sé que estás lejos de mí. Tú lograste convertirme, lastimarme... No sé qué... Papi Chuga, ¿qué le pareció a usted, Papi Chuga? Se quitó el sombrero, no sé si es que es bueno. Significa buena noticia. Ay, camarada. Ay, si nada, mire, estás bien, chulo. Dolor de cabeza, me he perdido, eh. Ok, vamos a ver. Lo siento, Bessy, pero... ¿Qué le pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Explíqueme, por favor. La verdad es que no sé qué fue lo que me pasó, porque yo estaba entiendo en el carrito, y es ahí en la parte de ahí, y sí me salía bien, pero a veces no tengo una expresión en la noche. Yo anduve ahí como... Sí, sí, yo lo escuchaba. Yo lo puse como si de traja, y solo estaba entre un rato de papá, y ella estaba en el carrito cantando, y bien cabales a él leía, perfecto. Sí, así es. Pero hoy, mire, hoy que ella está aquí, a nosotros mismos chasamileros la tienen pesca. Exactamente, o sea, ¿qué pasa? Es que no sé, es que, o sea, pienso que mi error mío fue el haberme confiado mucho, porque tal vez, yo decía, va, que ya me la podía, y toda la cosa, incluso yo estaba enseñando ahí sola, y, y, pero yo decía, hoy sí voy para allá, y yo me confié de mí misma, pues, Y, pero que a veces me lo traiciono. Hasta después comer, y me ha dicho que no iba a comer, porque iba a seguir ensayando, y fue, ah, ya me la sé, voy a comer, y se fue a comer. No, incluso, ajá, no quería comer, porque me la quería prender más, papá. Bueno, entonces. Miren, eh, quiero ver en la, la última que estoy cantando, eh. ¿Cuál es ese ruido del micrófono, del ventilador? Del ventilador. ¿El de los que están acendidos? Sí. ¿O el de? ¿O el de la cuca? Ok, ok. Ya, 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 ya. Pues, y ya, en la, en la parte, la, la última canción que ella cantó, que era misma, mamá. Sí. Va, va, cerró los ojos y. Ya te olvidé. Solo así va, lo mismo. No, pero con, con esta mano. Ajá. A ver, que y vendrán los esos dos. También. Como que estaba, como que estaba, como que estaba aquí, ya te olvidé. Ya sigue, como que estaba aquí. Fue ese libro otra vez. Como que se está viendo la puerta, bueno. Para mí, yo creo que empezaba en alguien, y como que. Ajá. 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 Sí. Sí. Yo creo que sí. Ajá, claro. Ajá. Ajá, no, pues sí. Mira. Vaya, eh. Ajá. ¿Qué más, papi sugar? Mire, ve. Y, y en la letra estaba. Uy, Dios mío. Como estaba. ¿Cuál pedazo? Ajá. 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 ¿Cuál pedazo le vamos a hacer caso? El segundo que acaba terminado, o el cuando leyó el teléfono? Ajá. Sí, cuando tenía el teléfono. En general, tiene que ser en general, en general, sí. Porque, pues sí le dieron una oportunidad de decir, vaya, no pasó nada. Y, pero el final sí pasó y no aprovechó la oportunidad. Así que ahora toca en general. Ahora sí toca en general, va. Sí. Porque siento que se fue muy, cuando estaba cantando, entre que la leyó, de ahí donde él iba arruinando. Sí, 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 claro. Y iba haciendo corte más y más a la canción. Sí. Así, así era yo antes, cuando en muchas audiciones que yo pasé mucho eso, pasé muchas burlas y todo, pero uno va aprendiendo eso. De los errores. Te oiga, te cruceo. También prendo una opinión que hay concierto de ella. Si la guitarra es como la mujer, sí, no, ¿verdad? Sí. Es que para allá voy, igual que este chico que está muriendo allá, ¿cómo se llama? Chucky. Ajá. Ajá, pues sí, no sé, mi amorcito, pero. Chau, chau, chau. Entonces le voy a dar mi puntuación. Dale, dale. Ok, entonces. Ya te olvidé. Ya te olvidé. Vaya, gracias. Le voy a dar esta puntuación porque para en la, ¿cómo se llama? En la gala o en la que tenemos que estar, no le tiene que pasar eso. En la segunda gala le creemos que le pasen una gala así. Ya en, esto es en general para todos los que están participando en la gala. Están activos. Que están activos. En esta zona le tienen que salir las más mejores, las más menos, así le hubieran salido hacia todas las demás, hacia atrás. No hayas que hacer para allá ver el bicho, mujer. Sí, me explico. Ah, sí, mire. Qué barbaridad, mire. Bueno, pues sí, el pequeño congelé rápido. Y le voy a mi puntuación, entonces. Cuatro. Vale. Vamos a ver, Melissa, ¿qué le pareció a usted? ¿Qué le puede decir a usted a la chapupa? Pues mire. No. La canción está muy bonita, pero ella se equivocó demasiado. Demasiado. Y, o sea, la canción le da a usted, es fácil también, pero... ¿Usted se la puede? No. No, ok. Bueno, sí, pero... Vale, dele, quiero como va, pues. Dele, pues, vale. Ok. Ya te olvidé. Vuelve a este libro otra vez. Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme. En no sé qué... Para más la bichita que Niki va a estar en la participación. Sí. Vaya, vaya, vaya. Ajá, entonces, ni siquiera ella en esa parte, ni siquiera ella logró llegar ella sola. Porque ni siquiera ella logró llegar ella sola. Estaba perdida. O sea, completamente... Muy perdida. Y eso que vio el celular. Ajá. Vio eso. Pero ya estaba muy nerviosa, quizás. ¿Y qué le hacía así? Mira. Ya te olvidé. Vuelve a hacer línea. Toda la línea. O sea, la primera línea la cantaba y la bajaba. Luego subía. Y yo lo siento, aunque uno tenga así la rampa, pero ahora que te trocas así... Ya no. Qué va. Vaya, ajá. Así que... Lo siento, Chacupo, pero... Sí. Hubo muchos errores. Ajá. ¿Cuánto le va a poner de nota? Vamos a ver. Uno, dos, o no. Ay, no. Es que el dos. Pueden haber peores, no crean que no. No se confíen los demás que van a participar y que digan, ah, ya nos deshicimos de la vez y no se confíen. Y este... Rosy, ¿usted siente lo mismo que yo siento? Sí, verdad. Sí. Yo creo que sí. Ajá. ¿Cuál? Es un bus. Denle vuelta para acá el resto, papá. Ah, muy bien. Eso es. Un bus en la carretera. Vale, por ahí. Ajá, sí, el aire. Vale. ¿Qué hacemos, Chacupo? Pues ser parejo, ni amor, no queda de otra. Aunque... Ay, eso tiene mucha potencia. Pues sí, es que... ¿Sabe cómo? Lo que le iba a decir yo al final, pero se lo voy a decir ahorita. Sí. Que es como un desperdicio de talento. Sí. Sí, es que sí, es la verdad de como... Sí. Sí. Es que tiene una voz, pero que guau, ¿verdad? Un boom, como ella misma dice. ¿Ah? Yo le iba a buscar la canción y era esta, la daba usted con su voz y empezó a ensayarla. Y sí le daba bien. Sí. Muy bien. Sí. Pero le pedí una escucha porque le ensayan una o otra. Ajá, no sabe una. Sí. 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 Así como dijo el top, dijo, ¿tiene bueno? Yo no me la aprendo por más que la cante mil veces o la siga practicando. Pero yo no, a mí una canción no me entra porque no me entra. No me la hace, no me la hace, o sea, la canto leyéndola tal vez medio, pero ni aún así hasta le cambio las palabras que lleva. No, 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 no. Yo la entiendo porque es cierto. Yo personalmente como usted, no se me graba ni una canción entera así, más con el enfoque de entonar y todo, todo está, sí es difícil. Exacto, ya, para ponerle una entonación sin la melodía, es más difícil aún. Ya, y sin el apoyo de la música en el background. Ajá, sí, exacto. Algo que le pueda ayudar a la guitarra. Sí, algo que le, que sea una guía. Sí, 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 sí. Hay cantantes que a ellos mismos se le olvidan su propia letra. Sí, a los normales, claro. Por eso tienen los potters. Ajá, exacto. Por eso hay. Es una lástima, la duele, pero hay que hacerlo porque, pues sí, hay que hacerlo porque. Ah, la radiografía en la cabeza, pues, es cierto. Te quemó las neuronas. Puede ser como un prometo estar tomando oligón de zanahoria y comiendo cabezas de pescado. Sí, fóforo en Italia, fóforo. ¿Para qué te vamos a dar? ¿Cómo me gustaría que siguieras adelante? ¿Que le fuera con usted? No cambia, estoy de magica. Estamos en algo serio. Es que mira, yo por tu voz te miraba en la final, sinceramente. Por tu voz. Por tu voz. Al menos en los últimos cuatro sí te miraba ahí. Sí. Exactamente. Porque al empezar, todo el entorno está ahí, tu voz es como dicen, angelical, la placa es natural. Pero, pues, yo sé por el recortar. O sea, pues sí, hay que ser justo porque si vienen otros y ellos vienen a cantarla, pues sí, es normal, ¿verdad? Entonces, no va a ser justo que yo creo que tenga un hito bol, vaya a pasar y el que tiene, el que se la sabe y canta más o menos no va a pasar. Entonces, de modo. El cuerpo ya está listo a hacer. Ya lo hice. De modo.